En las manos de su dueño nunca le faltó comida Donde quiera lo paseaban siempre con mucha alegría Era un animal muy fino el sargento le decía El sargento se llamaba un perro de buena raza Pero se murió su dueño y se salió de su casa Se perdía entre las calles y buscando una esperanza En una ciudad enorme ya sin dueño y sin comida Sé que muchos lo miraban pero nadie lo quería El perro corrió con suerte y lo adoptó una familia Un saludo a la familia Chávez y hasta Michigan Especialmente a Sargento Uyuyuy Una familia sencilla pero de buen corazón Los Chávez son muy humildes le calmaron su dolor Le curaron las heridas cuando huérfano quedó Hoy ya no vive en las calles ya tiene una vida digna El hogar donde ahora vive con mucho valor los cuida El perro presta servicios aunque no es un policía Le pusieron el sargento por el dueño que tenía Ahora come los tres tiempos porque los Chávez lo cuidan El perro cuida en las noches pero también en el día